Tu piano es un anciano confidente, que guarda con amor en el arcano, de un sonambulismo indiferente, las voluptuosidades de tu mano. Yo he turbado su sueño penitente, donde vive su ritmo soberano, y he escuchado religiosamente, la sonora alma lírica del piano. En su antiguo teclado hay la añoranza de otros dedos liriales, y una danza galante en su marfil se galvaniza. Minuetos y pavanas están presos, y llora la nostalgia de tus besos. Cien romántico Grig madrigaliza. Triunfa vanidad. Tus dientes roedores se ceban en el sacro manjar azul del cielo. Judaicas risas huecas. Tus copas de licuores no son copas de gloria. Son úlceras del suelo. Y son tus cristos siempre los tristes soñadores. Tu padre ha sido Sancho, Mercurio fue tu abuelo. Si brillan en tus carnes metálicos sudores. Es porque te dan lumbre las lágrimas del cielo. Mas tú eres necesaria. Sin noche no hay aurora. Tal un tropel de muros en donde triunfadora. Cabalga una flameante melena de pendones. Y en el cerebro inmenso que finge al orbe alado. Oh vanidad. Tus joyas agudas se han clavado. Como una turba bíblica de eternos aguillones. Mis nervios son las cuerdas de un piano resonante. Que arrudos martillazos la vida hace vibrar. Me deleito escuchando la sonata inquietante. Que canta la amargura de un íntimo pesar. Ya es suave, dulce, rítmica como un claro de luna. Ya con Chopin exalta mi loco fantasear. O crece, se agiganta, resuena como una inmensa cabalgata Wagneriana al trotter.